El pasado 25 de octubre la familia Huatumillo, habitante del sector de Chapacal, perdió su taller de evadistería a consecuencia de un voraz incendio que no pudo ser controlado a tiempo. Las llamas consumieron el esfuerzo de toda una vida, lo que ha hecho que personas caritativas y con el apoyo de algunas autoridades e instituciones, organicen para mañana sábado una cruzada solidaria. Hoy es la oportunidad de decirles, ahora por mí, mañana por ti, es indispensable la sensibilidad que siempre lo han tenido los corazones asoleños, ciudadanos, jóvenes, porque la necesidad de nuevamente continuar, reinstalar, posibilitar, actores de una y otra, vuelvan de la normalidad a ese hogar que gracias a Dios no hubo pérdida de vidas humanas. Por tanto, en esta gran cruzada solidaria, a beneficio de la familia Huatumillo, queremos que sea enteramente positiva y nuevamente los ciudadanos se hagan presente para ayudar a quien ahora más lo necesite. Agradezco y felicito al doctor Javier Serrano por esa inmensa colaboración, esa coordinación y fundamentalmente de ir a conocer las partes más sensibles cuando se pierde algo que es para llevar. La cruzada solidaria se realizará en diferentes puntos de la ciudad de Azogues. Así está el Parque Infantil, Terminal Interprovincial, Parroquia Borrero, Coliseo Eduardo Rivas, Recinto Ferial, Terminal Interparroquial, Parque Central del Trabajo. Se agradece toda donación económica a la cuenta de ahorros de la cooperativa YEP número 406018005308 del señor Jorge Luis Huatumillo Cumbe. Soy la hija política del señor Jorge Luis Huatumillo, mi suegro y toda la familia sufrió esta desgracia lamentable el día jueves 25 de octubre del presente año en el sector de Chapacal. Gracias a toda esta agencia solidaria se ha organizado la cruzada solidaria para este día sábado 17 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en 7 puntos de la ciudad de Azogues. De igual forma cualquier donación que puedan brindarnos, existe una cuenta de ahorros del señor Jorge Luis Huatumillo Cumbe de la cooperativa YEP para que nos ayuden con cualquier aporte económico. El mismo número es el 406-01-800-5308. De igual forma cualquier información o ayuda que nos puedan dar, existen los números telefónicos de la casa que es el 072-630-584 y de igual forma el 093-9370-381 que es de mi persona. De antemano les agradezco de corazón a nombre de toda la familia, a todas las personas que ya nos han sabido dar su mamma amiga entre ellos están diversas instituciones como la Universidad Católica, la Escolita 16 de abril y diversos vecinos y amigos y familia que nos han dado su mamma amiga, especialmente los señores de las autoridades de la provincia. Muy amable, gracias. El concejal de la ciudad, Javier Serrano, también colabora con esta noble causa. La cursada que estamos organizando para el día sábado, el día de mañana, sábado 17 de noviembre, lo que busca es de alguna manera reparar, o que sea parcialmente, esos bienes para que la familia recupere su autonomía. La familia no está pidiendo solamente calidad, sino también recuperar a través de la reposición de ese taller de banistería los bienes indispensables que le permitan a ese padre de familia, seguir trabajando como lo hizo toda su vida para sustentar el hogar, para sustentar a esos hijos que necesitan educación, que necesitan pagar pensiones incluso, porque la educación superior demanda ese tipo de costes. Y es por esa razón que apelamos a la sensibilidad del corazón de los azogueños y las azogueñas que jamás ha estado ausente de causas como estas. Para que el día de mañana, en los siete puntos que nos vamos a ubicar con las diferentes brigadas, donde nos van a estar acompañando el Gobernador, el Intendente, las Reinas de la Ciudad y otras autoridades solidarias, la Cruz Roja y un equipo de estudiantes universitarios de la Universidad Católica de Cuentas C. de Azogues, estaremos tocando su corazón y recibiendo un cariño, un afecto a cualquier donante. Román Matute, Noticiero Contacto. Gracias por ver el video.